Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vine al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul, las campanas se alegraron al vernos nacer Y nuestra familia fue lo que nos separó, el destino de los dos la codicia dividió Cuántas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará, y al verte sonreír siempre desearé Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vine al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo Cuando realicé un viaje en otro país, una linda niña capturó mi atención Era su sonrisa lo que a mí me agradó, y a primera vista ella me enamoró Todos tus deseos me diste a ordenar, a esa niña no querías verla jamás Yo lo cumpliré ya si tú descansarás, aún no entiendo por qué me siento tan mal Mi querida princesa siempre estaré aquí, el destino de los dos con el aire y corazón La merienda de hoy es un plan con mucho amor, tu sonrisa real volvió, mi vida por fin brilló Algún día estaré aquí, el destino de los dos Este país justicia tomará, y el enfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá, no debes preocupar, la culpa mía será Apresúrate, mi ropa te quedará, debes escapar y ya no mirar atrás Todo estará bien, tú y yo somos similar, nada me pasará y ya no debes de llorar Mi querida princesa tomar tu lugar, el destino decidió, no debes continuar Si tú fuiste malvada, problemas no habrá, tu sangre en mí estará, y el tirano morirá Hace muchísimo tiempo en algún lugar, existió un reino de una mala humanidad En esa tierra solo podía gobernar, la muy dulce y hermosa alma de mi hermana Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré Nunca olvides que siempre yo te cuidaré, y al verte sonreír siempre desearé Mi querida princesa siempre estaré aquí Si tan solo pudiera volver a renacer Si tan solo pudiera volver a renacer Pediría jugar contigo otra vez Si tan solo pudiera volver a renacer 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 Gracias por ver el video.